En su gira por el Soconusco, el gobernador Manuel Velasco constató los avances en la obra del nuevo malecón de Puerto Madero que se construye en Tapachula y con el que se pretende atraer más turismo a esta región. Durante su recorrido señaló que se han rehabilitado 1.3 kilómetros y la construcción se encuentra en la etapa final. El mandatario estatal afirmó que este espacio será uno de los más bellos de la República Mexicana y será un polo de atracción turística que generará mayor derrama económica en la región. El malecón de Puerto Madero tiene como objetivo crear una zona de protección y amortiguamiento entre el mar y la población. Consta de banquetas, guarniciones, jardinería, rehabilitación del parque existente, red de alumbrado público, mobiliario urbano, red pluvial, pérgolas, creación del sistema de riego y el tratamiento de aguas residuales. Este proyecto turístico y comercial se suma a las distintas obras que se han realizado en esta zona del estado, como el agroparque y la rehabilitación del estadio de Tapachula, con lo que se fortalece la economía y se impulsa la generación de empleos. 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 11 Noticias Gracias.